¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedes! ¡Tienes que ser como el perro! ¡Algo anda mal! ¡Suscríbete al canal! 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 callada. Dime que seas tú tú en esta vida, el que reparte se lleva más. Eso explica muchas cosas. La quinceañera ya se cambió de ropa, se fue de negro. Allá está. Mamá, que hable la mamá, que hable la mamá. No, no, no. La cubi va a brindar también. No te lo tienes que tomar todavía hasta que todo el mundo hable. Ahí te lo tomas. Bueno, primeramente, buenas noches con todos. Tienes razón lo que dices. Habla tú primero, mami. Habla tú primero. Dime unas palabritas ahí, agradeciéndole a esa niña. Agradeciéndole a Xiomarita que ha cumplido quince años y que se cuide y se protege de todo mal, de todo peligro. Que no entregue a la papaya todavía. No, todavía no. No, la reina. Rápido, estás rápido. Yo solo puedo decir que agradezco a todos los que han hecho este momento posible. Julián, Elizabeth, la cocinera Viviana. Ay, ay. No llores, no llores. Y la comida que riquísima, que todo el mundo quería comerse todo. Y a la tía más perra. ¿Eh? Y a la tía más perra, Julián. Perra. Fidencia, esto no hubiera sido posible. A todos los preseñes. Falta, falta retencia. Esa no aguanta palo. Ya. Bueno, a todos los que están aquí, les agradezco mucho por haber estado aquí. La verdad es que esta niña es un poquito mal quedada, pero bueno. A la final se hizo lo que se hizo, espero les haya gustado, no es una gran fiesta, pero compartiendo en familia, se la paso a Bonito. Ya, listo. Gracias a todos por estar ahí. ¡Bravo! 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 por compartir un momento más conmigo, gracias por ser la más perra de la perra, porque la única que entre en el chiquito soy yo. ¡Ustedes son flojas! ¡Y que viva la cumpleañera! ¡Dale! ¡HAPPY RAIN! ¡Dale! ¡HAPPY RAIN! ¡Dale! ¡Ya, ya, ya! ¡Pon esto, pon esto!